Nos vamos todos, pero que vean un lote grande por un lado y dos por el otro lado. Dos solos por el otro lado cubriendo. ¿Qué es el solo? No sé, estábamos, estábamos. Yo voy por ahí, por allá. Vamos, yo voy con ella por ahí. No sé, estábamos, 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 estábamos. No sé, estábamos. No sé, estábamos.